Ya tengo dos casas, tres cuartos fulentes de gasa, me meto con la puerta del cine y me siento a comer por los dueños de plaza Ya tengo dos casas, tres cuartos fulentes de gasa, me meto con la puerta del cine y me siento a comer por los dueños de plaza Andame en el aire, ya tengo dos ganas, tres cuartos fuleteos de gasa, me meto con la corte sin y me siento a comer por los dueños de plata. Andame en el aire, ya tengo dos ganas, tres cuartos fuleteos de gasa, me meto con la corte sin y me siento a comer por los dueños de plata. Andame en el aire, ya tengo dos ganas, tres cuartos fuleteos de gasa, me meto con la corte sin y me siento a comer por los dueños de plata. Ya tengo dos ganas, tres cuartos fuleños de gasa Me meto con la cortecina y me siento a comer por los dueños de plata Ya tengo dos ganas, tres cuartos fuleños de gasa